¡Suscríbete al canal! La realidad es similar a una película interactiva, y donde encarnaremos a dos seres que tienen algo que los une en la vida, y es que ambos están dentro del mismo cuerpo. Este juego es Beyond Two Souls. ¡Suscríbete al canal! La realidad es que Jodie no está sola. Ella nació con otro ser dentro de su cuerpo, un alma a la cual ella llama Aiden. Aiden está ligado a la joven desde que ella recuerda. Es capaz de moverse libremente, sin embargo, no puede alejarse de ella. Como si estuvieran unidos por un cordón, como Jodie muestra en un dibujo que realiza de pequeña. A pesar del límite que tiene Aiden para su movimiento, puede hacer muchas cosas dentro de su radio, y es realmente él quien se encarga de mover las cosas para que pareciera que Jodie lo hace con la mente, o de poseer a las personas al grado de permitirnos hacer lo que quisiéramos con ellos. Suena como algo increíble y que muchos quisieran, ¿no? Pues Jodie no lo ve así. Como mencioné, para ella es una maldición. Nunca está sola. Nunca lo ha estado. Y todos tenemos la necesidad de estar solos en diversas ocasiones. Comenzando por ello, Aiden ya supone una complicación emocional para Jodie. Aún así, ambos logran sacar el mayor provecho de esta situación y se ayudan mutuamente. Sin embargo, no son los únicos que le quieren sacar provecho a esto. Podemos ver a la joven siendo usada como objeto de estudio por las habilidades que posee. Desde pequeña, ella se encuentra en un laboratorio de investigación donde, a diario, pondrán a prueba sus habilidades, capacidades y límites. Esto le causará un gran trauma a Jodie, ya que sus padres le enviaron ahí. Sin embargo, Nathan Dawkins, uno de los trabajadores del lugar, interpretado por Willem Dafoe, fungirá como su figura paterna y persona, al menos fuera de ella, en quien más confía, y ayudará a sobrellevar la situación. Él, entre otras personas, serán factores importantes para la salud mental de la joven, dado que, a lo largo de su vida, o al menos de lo que nos permite ver el juego, pasará por situaciones críticas que la llevarán hasta el límite. A pesar de ello, estos traumas, y en relación a las decisiones que tomemos para la vida de Jodie y Aiden, podrán causar estragos en su desarrollo emocional. Sobre todo en etapas tan importantes como son la adolescencia. ¿Quién quiere cerca a un adolescente berrinchudo, con problemas emocionales y con poderes telequinéticos y que puede controlarte? Ahora, ¿quién quiere a dos adolescentes así en un mismo cuerpo? Aún con todo ello, la resiliencia de estas dos almas entrelazadas en el mismo cuerpo, se verá a lo largo de todo el juego. Esta capacidad de recuperarse de situaciones traumáticas y poder aprender de ellas, mejorar para ocasiones futuras, es algo de admirar en estos personajes. El apoyo social que tiene, es entonces un aspecto fundamental para que pueda soportar todo lo que le ocurre, incluyendo a Aiden, si es que se le puede llamar persona, al menos en algunas ocasiones. Y es que Aiden tiene su propia personalidad, celoso con Jodie y egoísta en ocasiones, impulsivo, caprichoso, además de sentirse atrapado con ella, no poder ir a donde quisiera si no es con ella, causando a veces más estragos en la vida de Jodie de lo que pudo haber ayudado. Esto nos genera las preguntas de ¿Quién es realmente Aiden? ¿Existía antes de Jodie y quedó encerrado en ella? ¿O fue creado al momento de ella nacer? Esto claro, lo iremos develando poco a poco, mientras más avancemos en el juego, dando respuesta a las preguntas más importantes al final del mismo. Con la toma de decisiones a lo largo del juego, tendremos prácticamente la vida de ambos en nuestras manos. ¿Y cómo se desarrollarán? ¿Con quiénes tener una mejor o peor relación? Y con la vida turbulenta que nos presentan, a veces esas decisiones no serán tan sencillas, al grado de llegar a decisiones de vida o muerte, tanto para nuestros personajes como para los demás. Esto debido a que el juego no solo se ejecuta en el laboratorio donde experimentan con Jodie y Aiden, sino también en diversas locaciones según el desarrollo de los personajes. ¿Cómo pasan por la adolescencia o su paso a la adultez? Además de diversos cambios en su historia por parte de diversos factores, incluso pasando por un entrenamiento militar a causa del hartazgo de los personajes ante su situación perpetua. Se verá a lo largo de los años cómo va aumentando la madurez de ambos, al igual que una mejora en su relación, o quizá todo lo contrario. Una peculiaridad de Beyond Two Souls es su forma cinematográfica de presentarnos la trama, como si viéramos una película, pero tuviéramos algo de control sobre ella, o al menos sobre los dos personajes principales, y cómo reaccionan ante las situaciones. ¿Seremos capaces de llevar no una, sino dos vidas en nuestras manos que parecen ser incluso más complejas que la nuestra? Y sin duda nos encariñamos de los personajes, sobre todo cuando pasan por situaciones tan trágicas como las muchas a las que se enfrentan ellos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Una posible respuesta es el hecho de identificarnos con ellos, que los personajes de las historias y las narrativas le brindan un orden a lo que vemos alrededor. Podemos ver plasmados aprendizajes o situaciones desde una perspectiva externa. Y a pesar de que no sean exactamente los mismos hechos, en muchas ocasiones los aprendizajes o las reacciones son similares. Digamos que engañamos de cierta forma a nuestro cerebro para que piense que los sucesos, a pesar de ser irreales o ficticios, los sintamos reales, o al menos podamos extrapolarlos a situaciones reales en nuestra vida cotidiana. Y es que posiblemente nunca tengamos otro ser u otra alma dentro de nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Pero, sin duda, a veces nos sentimos encerrados con personas con las que vivimos o frecuentamos. En ocasiones tenemos que tomar decisiones que cambiaran nuestra vida sin saberlo. Y, en este juego, sabemos que cambiaran el curso de las cosas. Y podemos hacer una premeditación para poder saber cuál es la mejor decisión. Y una buena película, una buena escena de drama o acción, siempre será mejor cuando nos deleitan con un estímulo auditivo y musical que exacerbe nuestras emociones ante lo que está ocurriendo en ese momento. Además de llenarnos de tomas que nos permitirá ver las gesticulaciones de los personajes a detalle, lo cual apoya en casi hacernos sentir lo mismo que la persona está experimentando. Beyond Two Souls es un experto en ello. El diseño artístico de los escenarios planteados están generados de una manera perfecta que es congruente con la música y circunstancia. Y, por supuesto, en el sentimiento que nos pretende presentar y hacernos confrontar. Con distintos finales, en dependencia de decisiones importantes a tomar en el juego, podemos quedar devastados por uno de ellos o satisfechos por la misma situación. Es un juego que quedará en la memoria no solo como videojuego, sino como historia. Con personajes que no olvidaremos, ya que son más que personajes. Son emociones y hechos que se nos quedarán impregnados. Así que dispónganse a abrir los brazos a dos seres en uno. Prepárense para decidir el destino de una persona dividida en dos. Enlístense en una historia de la cual se puede esperar cualquier desenlace y estén listos para apoyar a una joven que nació con algo o alguien que no quería que estuviera ahí. La decisión de ambas almas y que vayan más allá es totalmente nuestra. Pero, ¿será la correcta? Atrévanse a averiguarlo en Beyond Two Souls. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta cápsula y gracias por la gran recomendación de este juego. Síganos en las redes de GeekZone, GeekZone Team en YouTube, arroba GeekZone en Twitter y GeekZone en Facebook. Suscríbanse, compartan y comenten qué otro juego les gustaría que analizáramos desde una perspectiva psicológica. Y no olviden sintonizarnos en la próxima edición de Psicología de los Videojuegos. Yo soy Franco. Hasta la próxima.